Muy buenos días mi gente, aquí estamos de nuevo, Juni Amador y mi persona Mari Claudia Andrade en tu programa Conexión Latina, un saludo a Juni, aquí viendo sus mensajes que nos están enviando me encanta, síganos, mandándonos que ese es nuestro mejor alimento de todo el día escuchar que están haciendo, como van, que quieren, que aquí con nosotros les complacemos en lo que usted quiere Así es, ya nos estamos preparando porque ya vamos a conectarnos con el invitado que tenemos el día de hoy Luis Moreno, quien es activista y entrenador de inteligencia emocional ok, entonces espero que aprendamos mucho hoy de este tema junto con él vamos a invitarlo, vamos a esperar que se una con nosotros a ver Luis Moreno, ya te estoy invitando voy a decirle señor hola ¿cómo estás Mari Claudia? muy bien, buenos días, bueno ya vamos a entrar en estos momentos, oye excelente vamos a estar en vivo, listo 9 con 12 minutos de la mañana, aquí regresamos con más de tu programa Conexión Latina hoy el programa está más bueno que nunca, por cierto acabo en este momento, hace 1 o 2 minutitos de publicar un Reels que acá lo protagonizó en esta oportunidad Juni Amador, está muy divertido y se titula Lo que la música hace en nuestras emociones allí la vamos a ver llorando, la vamos a ver riendo, viendo memes la vamos a ver allí con rabia, viendo la novela Jesús cuando sale la Herodías la villana de la novela así que bueno, está muy bueno, así que compártanlo, comentenlo y también por favor síganos arroba Radio Positiva Texas mi gente, lo prometido es deuda yo les anuncié en la parte anterior que hoy el invitado es una persona muy especial preparado, profesional se trata de Luis Moreno quien es activista y también entrenador de inteligencia emocional y liderazgo centrado en el ser humano ya está con nosotros está en vivo a través de nuestro live que ya estamos transmitiendo a través de Radio Positiva TX y también conjuntamente con la cuenta de nuestro invitado que es arroba Luis Moreno TCPN Luis, porque sé que no le gusta que le digas señor bienvenido al programa y a Radio Positiva Texas, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien encantado de estar aquí contigo en tu programa, gracias por la invitación Gracias a usted por aceptarla mira, le voy a contar una pequeñita anécdota lo que hacen las redes sociales por eso es que estamos trabajando muy duro para seguir creciendo en ellas a través de nuestras cuentas en el Facebook en la cuenta de Instagram no solamente de Radio Positiva sino también en las de nosotras personales soy Mari Claudia también por allí estoy haciendo trabajitos buenos para todos ustedes pero resulta que a raíz de un invitado muy bueno, súper talentoso que tuvimos acá que se trata de David Comedia saludos para él saludos David muy talentoso buenísimo entonces gracias a este video divertido que hice con él con el mi alma David que se hizo famoso por eso por mi acento maracucho pues el señor Luis Moreno llegó a mí con un comentario acerca del video nos pusimos a la orden bueno, él también profesional en el área en el que se desenvuelve y yo acá con Juni en este programa yo dije bueno de aquí va a salir algo muy bueno y esto ya llegó el día de hoy gracias a Dios por supuesto quiero decir primero Dios entonces Luis Moreno hoy vamos a hablar de este tema tan importante como es la inteligencia emocional ¿no? como es este el tener que aprender porque es algo necesario de saber controlar nuestras propias emociones en también comprender las emociones de los demás para así también llevar relaciones más efectivas más empáticas tener comunicaciones más eficaces y también tener éxito en nuestro trabajo que creo que en este punto es donde yo me quiero particularmente enfocar mucho más pero para ti porque sabemos que hay muchos conceptos de lo que es la inteligencia emocional para ti ¿qué es la inteligencia emocional Luis? claro que sí la inteligencia y lo acabas de describir muy bien tú misma pero la inteligencia emocional es exactamente lo que dijiste que es la habilidad que tenemos de poder conocer y entender nuestras propias emociones las emociones de los demás y tener la habilidad de poder manejarlas de manera que podamos tener entonces la motivación y la empatía para poder tener habilidades sociales más efectivas perfecto ¿y cuáles son esos elementos puntuales que constituyen a la inteligencia emocional? claro que sí distintos autores dicen distintos números de elementos pero los cinco universales que la mayoría de la gente va a coincidir hay tres que son los tres autos que son el autoconocimiento después tenemos la parte de el autocontrol ¿no? la autorregulación después tenemos la automotivación la habilidad de motivarnos a nosotros mismos después tenemos la empatía y después las habilidades sociales que es la habilidad de poder interactuar efectivamente con otras personas perfecto bueno más que claro espero que ahorita entonces nos ayudes a desarrollar esos tres puntitos que sé que nosotros tenemos que empezar por allí primero autoconocernos sí y te iba a decir rapidito que empecemos también con la definición de qué es una emoción porque es una de las preguntas que más recibo qué es una emoción ok entonces para empezar ahí de los de los más básicos que la emoción es un cambio o una alteración de nuestro estado o nuestro ánimo en respuesta a un estímulo y la razón por la cual eso es interesante es que distintas personas las emociones son únicas son individuales de nosotros entonces tú y yo podemos ser expuestos al mismo estímulo y sin embargo vamos a tener emociones distintas porque las emociones tienen que ver con la vida que hemos tenido las experiencias que hemos tenido nuestro conocimiento y así vamos a responder de forma distinta a un mismo estímulo ya perfecto gracias entonces por aclararnos porque sé que quizás muchas personitas también tenían la duda de lo que sería el significado de una emoción por acá hay personitas conectadas a través del live un saludo para cada una de ellas espero que se queden hasta el final y que comenten también que hagan sus preguntas si tienen dudas o experiencias relacionadas no a las emociones que quien no tiene experiencia yo he llorado más en esta vida pero también he reído así como me vieron en el video tal cual yo creo que no hay un video real que me describa mejor en el reel que hice con nuestro amigo invitado con Luis Moreno donde hoy estoy feliz ayer estaba triste me levanto nerviosa con un sinfín de emociones entonces ahora la siguiente pregunta será sabemos que muchas personas somos muy inteligentes intelectualmente que eso lo comenté incluso en el video pero no todas las personas sabemos cómo ser inteligentes emocionalmente entonces cómo podemos empezar a cambiar eso que es importante excelente excelente tu pregunta hay una parte muy importante de la inteligencia emocional que ya lo mencionamos que es el autoconocimiento el autoconocimiento es muy importante porque tenemos que tomar tiempo para observarnos a nosotros mismos para entendernos mejor cuáles son las emociones que tenemos en respuesta a los distintos estímulos cómo reaccionamos a las cosas qué nos hace feliz qué nos hace triste qué nos pone nerviosos qué nos sorprende qué nos pone bravos y entonces no vivir víctimas de las emociones porque si nosotros no tomamos el tiempo para entender de qué forma reaccionamos a las cosas entonces podemos estar sorprendidos y actuar de una manera impulsiva hacia una emoción y no es posible conocer todas las emociones o poder predecir cómo vamos a reaccionar en todas las cosas porque muchos estímulos son cosas que nosotros no vamos a saber pero lo que sí podemos saber por ejemplo digamos que si es una persona que tuvo una relación anterior si estás separada divorciada y tienes hijos con una persona y vas a ir al juego de fútbol esta noche y sabes que vas a ver a tu expareja ya tú puedes saber de manera adelantada cómo esa experiencia de estar cerca de esa persona te hace sentir en caso de que fuera una experiencia negativa para muchas personas no tiene que ser una emoción negativa pero es saber por ejemplo tengo una persona en mi trabajo que no me gusta tengo una mala relación con mi jefe tengo una mala relación con algún familiar con mi suegra y entonces si yo puedo de forma como se dice adelantada pensar en cómo esas cosas me van a hacer sentir yo me puedo preparar para en vez de ser una víctima de esa emoción yo puedo pensar cuál es la emoción que yo quisiera tener cuando estoy enfrente de ese estímulo y incluso el movimiento también claro incluso una de las cosas que yo recomiendo a la gente es que tú puedes estudiar tus emociones y pensar en cuáles son las emociones que más te gustan cuáles son las emociones que más te gusta sentir y experimentar y cuáles son las emociones que menos te gusta sentir y experimentar para que tú escojas cuáles son tus emociones favoritas y una vez que tú identifiques cuáles son tus emociones favoritas tú puedes empezar a estudiar cómo se manifiestan esas emociones en tu cuerpo para que tú puedas saber cómo se sienten y una vez que tú entiendas cómo esas emociones se sienten en tu cuerpo, tú puedes entonces reproducir esas emociones, de manera que yo puedo pensar, yo puedo saber cómo mi cuerpo se manifiesta, qué pasa en mi cuerpo cuando yo estoy feliz y una vez que ya yo he estudiado eso, yo puedo producir el sentimiento y la experiencia de la felicidad de una manera porque yo quiero, no puedo esperar que algo me haga feliz, pero yo puedo producir el sentimiento de la felicidad en mi cuerpo, lo cual es un sentimiento maravilloso, a mí me gusta. Claro, ¿a quién no le gusta ese sentimiento de la felicidad? ¿a quién no le gusta sentirse alegre? Yo creo que mi sentimiento favorito, la emoción favorita de Mariclaudia es la alegría, a mí me encanta estar alegre y también poder transmitírsela a las demás personas que están alrededor. Juni tiene una pregunta por acá, déjeme enfocarla para que por acá la vea a ella que le va a hacer la pregunta. Ahí está. Mucho gusto. Dice, ¿cuál es el papel que juegan nuestras emociones en el día a día? Muy importante, excelente pregunta, porque fíjense que las emociones pueden, vida o muerte, por ejemplo, las emociones pueden terminar tu carrera, si una emoción negativa que no es controlada y es impulsiva, podría descarrilar tu carrera profesional, por ejemplo, ¿no? Especialmente ahorita que hay la cultura de la cancelación, algunas personas que han trabajado fuertemente por muchos años, por 5, 10, por 15 años para construir algo profesionalmente, ya están, tienen un cargo, tienen, están en una posición importante, con una buena convención y un día se encuentran sorprendidos por una emoción para la cual no estaban preparados y en la impulsividad del momento dicen un comentario errado, haces un comentario errado y eso puede descarrilarte. E incluso, muchas veces, y hay personas, expertos estudiando esto, por ejemplo, personas que estudian el suicidio, ¿no? En algo más serio, que muchas veces el suicidio puede ser una cosa impulsiva, que es como resultado de una experiencia, de una emoción que te ha sobrecargado, es una emoción que básicamente te ciega, ¿no? Y no puedes pensar intelectualmente, o sea, es decir, que tú puedes reaccionar a las cosas de una manera pensativa a través de la parte intelectual, piensas lo que es correcto, lo que no es correcto con tiempo, con razonamiento, o puedes reaccionar de una manera impulsiva, que más por la parte emocional. Si yo no aprendo a controlar mis emociones y dejo que mis emociones controlen mi intelecto, entonces yo voy a hacer cosas de las cuales me voy a arrepentir más adelante. Exactamente. Una vez que estoy en frío y pienso bien las cosas, digo, ay, Dios mío, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué envié ese email? ¿Por qué envié ese WhatsApp? ¿Qué locura? ¿Qué hice? ¿Cómo envié esa foto? ¿Por qué hice ese comentario? Muchas veces hay un factor de tiempo que es importante, que muchas veces estamos dispuestos a enviar ese email, a decir ese comentario, y lo que los expertos, y yo les recomiendo mucho en mi entrenamiento, es aprender en el manejo de las emociones, es aprender a controlar, es detener la emoción, lo que ibas a hacer impulsivamente, detenerlo para poder pensar mejor. Si tenías ese email, lo escribiste porque estabas completamente, estabas bravo por una cosa y ya ibas a enviar ese email antes de enviarlo. O sea, yo siempre les digo, no pongan la cuenta de email de la persona a quien se lo iban a enviar, escríbanlo, porque eso puede ser una manera de, tú sabes, de poder drenar esa emoción, y después lo leen, y después agarras el email y lo borras, o si lo quieres guardar, lo guardas, pero no lo envías, y te vas a sentir mejor, porque si lo hubieras enviado, después te hubieras arrepentido de haber enviado un email que posiblemente rompería una relación que va a tener un efecto en tu carrera. Yo creo que muchas personas, yo creo que todas las personas hemos pasado por momentos así, donde actuamos sin pensar y luego nos arrepentimos. Yo creo que el saber manejar nuestras emociones implica eso, lo que tú nos acabas de explicar, de decirnos, de comentarnos, que tenemos que reflexionar, a ver, darnos como que un stop, un tiempo, si es posible, si estás frente a frente a la persona, decir, bueno, después hablamos, irte, yo sé que es difícil, porque yo he pasado mucho por eso, es difícil darte la vuelta y esperar, pensar, y luego volver a tratar de solucionar los problemas o las diferencias. Pero sí, es muy importante con estos entrenamientos, con el instruirnos, el leer, el reflexionar, nos va a ayudar a que muy pronto cuando presentemos una situación similar, pues nos acordemos y lo pongamos en práctica, porque no solamente decirlo, saber que sí es mejor pensar antes de actuar, es ponerlo en práctica cuando se nos presenten esas situaciones. Por acá, algunos comentarios, Luis, vamos a leerlos rapidito, por acá nos escriben, la empatía, ¿tiene relación con la emoción? Es una pregunta. Claro, claro, la empatía, sí, porque la empatía es la habilidad que tenemos de poder imaginar lo que otra persona podría estar sintiendo, experimentando o pensando. Y entonces, si nosotros nos tomamos el tiempo para tratar de adivinar, o sea, pensar, imaginar lo que otra persona podría estar sintiendo, nosotros podríamos replicar básicamente lo que otra persona está, la emoción que otra persona está teniendo. Por ejemplo, digamos que una persona viene a mí y me dice, wow, en la parte personal, para hacer un ejemplo personal, si una persona viene y me dice, wow, Luis, estoy muy feliz porque acabo de cumplir mi primer año de matrimonio. Las personas que tienen bajo nivel de empatía van a responder a eso y van a decir, oh, un año, imagínate, ya yo tengo 10 años casado, me acuerdo, el primer año, ah, ese es lo más fácil, entonces, ahí yo no estoy conectándome con la otra persona para tratar de imaginar lo que esa persona está sintiendo, sino simplemente yo estoy regresando al centro de mí, que es lo que es más importante para mí, mi propia vida, porque tengo un nivel de empatía bajo. Las personas que tienen un nivel de empatía alto se olvidan de su propio mundo, lo ponen al lado un momento para poderse concentrar y honrar el momento de la persona que te está hablando. Entonces, cuando la persona te dice, oye, estoy muy feliz porque es mi primer año de matrimonio, wow, tu primer año, imagínate qué increíble, qué emoción, y sentir, tomar la decisión de unirse a la persona y sentir esa emoción con ellos, es decir, compartir esa emoción. Entonces, en este caso, la empatía nos permite no solamente podernos beneficiar de las emociones positivas que nosotros podemos tener por nuestras propias experiencias, sino que además podemos beneficiarnos de unirnos a otras personas para sentir sus emociones con ellas, las positivas y las negativas también, ¿no? Si una persona está triste por alguna razón, podemos acompañarlo y sentir esa emoción negativa con ellos para ayudar a que la persona, es decir, que tomas un poco de esa tristeza con ellos para ayudar a que la persona pueda salir de esa tristeza y avanzar. Entonces, es así. Muy bien, excelente. Me encanta. Mira, por acá, Marisela Vázquez nos escribe, buen día, un tema muy interesante e importante. Hoy aprenderé algo nuevo para aplicar en mi vida. Saludos desde Ciudad de México. Qué lindo, muchas gracias. Saludos. Por acá también nos escriben, excelente, más personas uniéndose también por acá. María, Mary Bob, también allí siempre apoyando y escuchando el programa. Y a todas las personitas que están allí todavía en la entrevista, porque es un tema muy interesante que nos conviene a todos aprender, ¿no? De este tema. No solamente se queden allí. Vayan a Radio Positiva también, los seguidores de Luis y los míos de Radio Positiva al perfil de Luis y síganos. Síganos porque así como este tema vendrán muchos temas más que vamos a estar conversando todos juntos acá. Otra de las preguntas, Luis, ¿cuáles son esos errores que cometemos habitualmente? Sí, muchas veces, bueno, primero que los cambios o alteraciones de nuestro ánimo pueden ser intensos, es decir, que algunas veces no lo sabemos y somos sorprendidos porque hay una emoción que nos sale, que es fuerte, que es una emoción que no podemos controlar y ese impulso puede hacer que hagamos algo que después en frío pensamos, wow, y cómo yo hice eso, que, o sea, y eso puede ser desde... Algunos de los errores pueden ser que decimos algo inapropiado, algo incorrecto, una persona, ofendemos a alguien porque nos sentimos mal, ¿no? Que bueno, eso puede obviamente tener un problema en tu carrera profesional, pero también puede haber peligros en la parte física porque algunas personas pueden ser, por ejemplo, más violentas. Digamos que una persona está manejando, o sea, una persona está en la vía, en la calle y de repente alguien se le mete, tú sabes, adelante o algo y eso por alguna razón, ellos estaban teniendo un mal día, ya venían acumulando una emoción por alguna otra cosa y ese momento cuando esa persona les cruza ellos, o sea, se ven básicamente hijacked, se ven que están agarrados por esa emoción que no conocían y van y manejan detrás de la persona y si esa persona tiene un arma puede sacar un arma y disparar a la persona, lo cual ha pasado, lamentablemente, ¿no? Entonces ya eso es uno de los ejemplos de cuando una emoción puede, ahora eso tiene, puede tener consecuencias pues muy, muy negativas, ¿no? Pues incluso la pérdida de vida si no controlamos nuestras emociones. De allí, de allí la importancia de saber desarrollar nuestras emociones porque así como lo comentaste, a raíz de eso también se producen depresiones que llevan a la persona al suicidio también, si no sabemos cómo poder controlar nuestras emociones y aquí la gran diferencia que tiene esto. Quiero decirte algo, quiero decirte algo rapidito, disculpa por interrumpirte, María Claudia, que se me olvide. Acaba de tocar un punto muy, muy, muy importante y yo en una de las, yo colaboro con muchas organizaciones, trabajo con muchas organizaciones y he hecho colaboraciones con la, con law enforcement, ¿no? Con la, la seguridad pública y una estaba hablando con un, con un miembro de, de, pues de uno de estos cuerpos policiales y me dijo algo que me gustó muchísimo, ¿no? Que dijo que es muy importante aprender la habilidad de nunca aplicar una solución permanente a un problema temporal, ¿no? Eso hay que pensarlo bien, nunca aplicar una solución permanente a un problema que solo es temporal y eso aplica al suicidio. Como está diciendo, algunas personas tienen un problema temporal y aplican una solución permanente. Algunas veces también suicida, eh, 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 aplica el divorcio. Algunas veces te divorcias por una cosa que realmente pudo haberse solucionado. Algunas parejas vuelven a casarse porque se dan cuenta, guau, ¿y por qué nos divorciamos si en realidad nos queremos, ¿no? Pero entonces es algo que, que pensar. Guau, me encantó esta reflexión y esta comparación. Yo creo que mejor ejemplo no pudiste haber dado. Y bueno, esto es para que todas las personas que nos están escuchando, si están pasando por un problema, mis amores, pues entonces ya saben, tenemos que tratarlo y buscar la mejor solución. No la definitiva, porque siempre va a haber una solución para todo nuestro problema. Y algo que yo te iba a comentar ahorita cuando, este, me atajaste, ¿no? Que para comentarnos esto tan importante, que menos mal que no se te fue, que no se te escapó la idea. Este, yo supongo que, eh, cuando una persona, eh, reprime sus emociones, puede esto tener referencia a nuestra infancia, por decir algo. Se me viene a la cabeza que yo me ponía con un berrinche o qué sé yo. Ahorita mi papá sale por allí. Yo nunca hice eso, porque él es así. Pero, por decir algo, este, es un ejemplo, pues, este, yo me pongo a llorar, yo quiero ir, yo quiero ir a las fiestas. Entonces, no llores. Si lloras, bueno, te doy un corrazo. O qué sé yo. Bueno, más mi mamá, en realidad. Puse el ejemplo de papi, pero es más mami. ¿Esto es bueno o esto es malo? Cuando te dicen, no llores, o no hagas esto. No, no es bueno. Y te felicito por el punto que acabas de traer, porque es algo en lo que trabajo bastante. Fíjate que, eh, de hecho, eso es súper complejo lo que acabas de decir, ¿no? Nos tomaría más de este, más del tiempo que tenemos en este programa para poder hablar de eso. Pero te lo voy a simplificar lo más que pueda, ¿no? Es importante para las personas que experimentemos nuestras emociones, porque nosotros las personas somos como una como una olla de presión, ¿no? Que cuando tenemos emociones y nosotros contenemos esas emociones, solamente la vamos a poder contener, 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 pero en algún momento esas emociones necesitan salir a nuestro cuerpo. Y si nosotros las contenemos y las acumulamos, la manera como salen, salen más bien de una forma explosiva, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que nos llevaría a ser impulsivos y hacer algo que no queremos hacer. Entonces, hay muchas técnicas, varios expertos. Yo tengo un tío, Omar Moreno, que es un experto en inteligencia emocional, también me encanta su trabajo. Y una de las cosas que él siempre ha dicho es que piensa, piensa en tu cuerpo como un motor, ¿no? El ingeniero, toda la parte de esa de ingeniería mecánica y todo eso. Entonces, piensa en un motor. Si tú tienes un carro y tú manejas desde, tú sabes, de Houston hasta Nueva York, ¿no? Si el carro no tiene el agua y el aceite y toda la cosa, el carro se va a recalentar, ¿verdad? Y entonces vas a ver que el motor se calienta y se ve todo el humo y eventualmente el carro no va a funcionar porque va a dañarse al motor. Lo mismo pasa con las personas. Si nosotros no, aquí el aceite, el agua, todas esas cosas, es asegurarnos que nosotros estamos recibiendo como personas cada día el amor que queremos salir, caminar, ver la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza y no permitir que las emociones se nos acumulen. Y hay, de hecho, técnicas para drenar las emociones que son diferentes para cada persona. Por ejemplo, para mí, a muchas personas no les gusta lavar los platos, pero a mí me gusta lavar los platos porque cuando yo pongo mis manos, cuando yo pongo mis manos en el agua que cae, ¿no? Esa, el sonido del agua que drena, que cae, ¿no? El sonido del agua que cae y el contacto de mis manos con el agua que está a temperatura ambiente, eso me calma y eso permite que yo pueda drenar mis emociones. Al mismo tiempo que estoy lavando los platos, estoy pensando en todas las cosas y me doy cuenta que algunos de los problemas que me están preocupando no son problemas tan, tan grandes y que lo que tengo que concentrarme es en la solución, no procrastinar, no, no prolongar los problemas, sino empezar a pensar qué puedo hacer para solucionar esos problemas, que muchas veces personas tienen problemas porque tienen dificultades para poder enfrentarse a una, a una conversación difícil. Entonces, parte de los entrenamientos que yo doy es cómo aprender a tener conversaciones difíciles para que cuando tengas una situación que te está preocupando, tú puedas encararla y decir, mira María y Claudia, aquí esta situación, estoy y tú sabes, hay algo que no me siento bien por esto, vamos a hablarlo y entender esa, lo que te hablaba de habilidades sociales, incluye la habilidad de poder dialogar, interactuar con otras personas, controlando nuestras emociones para que la conversación sea una conversación positiva que lleve a algo positivo. Me encantó, me quedo con la tarea, la tarea para todos y todas, ¿qué es? Lavar los platos, mi gente. Pero es distinto para cada persona, es distinto para cada persona, eso funciona para mí. A los que no les gusta, a los que no les gusta lavar los platos, ya saben que es una buena técnica para que allí también drenen nuestras emociones, es que de verdad, no hay un momento donde tú más te conectes con tuyo interior cuando estás lavando los platos, porque es que es lo que te concentras, ¿me entiendes? Pero a algunas personas, por ejemplo, les gusta limpiar su casa, o sea, obviamente limpiar la casa es trabajo, ¿no? Porque tienes, o sea, que terminas cansado, tienes que pasar el coleto, la aspiradora y todas esas cosas. Sin embargo, interesantemente, muchos estudios han demostrado que el sentir los espacios limpios ayuda a la mente, porque alguna de las cosas que nos agobia es sentir que, o sea, cuando tú sientes que tu casa está sucia, que hay mucho perol, corotos, cosas, entonces estás angustiado y cuando tú te tomas el tiempo para limpiar, estás limpiando el espacio en tu casa y al mismo tiempo estás limpiando tu mente porque te vas a sentir mejor y tienes un sentimiento de paz cuando ves que todo en tu casa está organizado. Y es distinto para cada persona. Sí, sí, totalmente, eso es muy cierto. Cuando yo dejo que mi casa, bueno, el desorden allí, pues, como que mande, yo digo, no, 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 yo no puedo más con esto, entonces yo tengo que ordenarlo y cuando lo ordeno, que limpio que queda todo dolorosito, todo bello, ordenadito. Yo siento una paz que yo digo, wow, ¿cómo es tan necesario mantener el orden? El orden en nuestra vida, porque yo me imagino que así como tenemos nuestra casita, así también está nuestra vida. Entonces ya cuando yo veo que está todo desordenado, yo digo, no, yo no puedo permitir que mi vida siga así, ¿entiendes? Entonces pongo manos a la obra. Por acá Juni le tiene una pregunta para irnos a un corte, pero la va a dejar allí pensando y nos la va a responder en la próxima parte, ¿bien? Ok. Juni, tiene un mensaje de Paula, dice, ¿las emociones como la tristeza o la rabia son sanas o no? Ok, la respondemos cuando volvamos entonces del corte. Cuando volvamos del corte, acá musical, Juni, ¿con qué canción nos vas a complacer ahora para que nos sigamos relajando y que salgan, obviamente con esta canción, emociones buenas? Pues claro, ¿no? Y no voy a complacer con a uno de nuestros oyentes aquí que siempre está con nosotros y dice, sal Salud y éxitos para el mejor par de bellezas, gracias y talentosas locutoras de la Radio Positiva Texas y el mejor programa Conexión Latina. En total sintonía desde el taller Hermanos Núñez, Andrade, Jorge, Camacho, Belito y Claudio. Para que me complaca, consentémonos a pensar de Roberto Roena. nada. Wow, me suena que es un poco antigua esta canción, pero como aquí está el programa lo complacemos a todos, es para todas las edades, para todo nuestro público, por supuesto que sí que suene aquí en Conexión Latina. Ya venimos. No les quise decir viejitos a esas personas. Por acá, me encanta el tema, está muy interesante y cómo está pasando el tiempo es rápido. Sí, 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 ya estamos al final, porque ahorita tengo que irme como en 10 minutos, pero gracias, muchas gracias, me alegra que la gente le interese este tema y que esté respondiendo bien. Ojalá si personas te contacten después diciendo que quieran más, pues feliz siempre de ayudarte. Claro que sí, seguramente van a venir más temas. Bueno, ya estábamos conversando con otro muy importante, que es la forma en cómo nos comunicamos, ¿no? El lenguaje que utilizamos, que incluye mucho en nuestra vida. Ese tema tenemos que tocarlo aquí, Luis. Sí, es muy importante por, hay dos dos formas de enfocar eso, ¿no? Uno es, yo pienso, el ángulo de donde tú vienes es que la forma como digamos las cosas nos afecta a nosotros, cómo nos sentimos sobre eso y, por ejemplo, si nosotros decimos, tengo que trabajar, entonces, bueno, es lo mismo tengo que trabajar que quiero trabajar o voy a trabajar, ¿no? Tengo la oportunidad de trabajar, porque esos son dos, pues, dos decretos distintos, ¿no? Y eso es muy importante, pero también es importante la forma como decimos las cosas por el efecto que tenemos en las demás personas. Por ejemplo, uno de los cambios que hay es que en el pasado la gente decía, bueno, yo digo las cosas como son, y al que le gusta, que le guste, y al que no le gusta, que no le gusta, pero yo lo digo. Yo soy así, ya, ya siento como Luis. ¿Ah? Yo soy así, nadie me va a cambiar, así me muero. Yo soy así, eso era como la gente, y la gente lo aplaudía, wow, qué bueno, es una persona bien, tú sabes, real y tal, pero ahora con muchos estudios que se han hecho, cuando se piensa en la efectividad de la comunicación, la efectividad de la comunicación no tiene que ver con que tú digas las cosas como te salga, así el candor radical, no, sino es más bien cuál es la, cuál es la habilidad que tú tienes de poder influenciar a las demás personas para que esas personas hagan lo que tú crees que se debe hacer, ¿no? Entonces, en la parte de influencia no es decirle las cosas a la gente como tú crees que son, sino estudiar a tu audiencia, estudiar a la persona con quien estás hablando para entender cuál es el ángulo del mensaje que tú tienes que usar para la que la persona te quiera escuchar, para que la persona quiera entender lo que tú estás diciendo y para que la persona se sienta convencida de hacer lo que tú le estás planteando que debe hacer. Claro, no, me encanta, no, es que yo sé que van a surgir muchos temas interesantes, así como el que estamos tratando ahorita, como el que acabamos de comentar, ya yo, aquí Juni y mi persona nos consideramos tóxicas, entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a controlarte para que estés más seguido con nosotras. Feliz, invítame, yo ahí voy a estar para ti. Listo, ya lo dijo y quedó grabado acá en el en vivo. Ya no hay vueltas, ya no hay vueltas. Es como un contrato. Es un contrato firmado ya, mira que la palabra, dicen que la palabra es más fuerte que la propia firma de uno. Así es, nada. Pero se daban los trastes. Si no, no lavamos los corotos, los corotos, como decimos en Venezuela. Sí, sí, no, buenísimo, me encanta. Ya ahorita entonces vamos a entrar para que nos enfoquemos un poquito en el ámbito laboral, ya para entonces terminar, y bueno, y tú siéntate libre en ofrecer tus entrenamientos, ¿ok? Gracias, gracias, Marisla. Para que, bueno, comentes un poquito de tu experiencia, que no lo hemos tocado con quienes has trabajado, las compañías han trabajado, y ahí dejas tus contactos para que entonces las personas que quieran saber más de esto, controlar sus emociones, para, no sé, para tener más éxito en su trabajo. Yo soy una, yo quiero. Yo creo que me voy a apuntar ahí también. Claro que sí. Sí, vamos a hablar de eso, que es importante. Me dice entonces cuando entramos y hablamos. Sí, yo creo que vamos a entrar ya porque él está comprometido ahorita a las 10, para que nos detienes. Me tengo que ir antes de las 10 incluso, porque a las 10 tengo la otra reunión. Sí, como a 5 minutos antes de las 10. O sea, vamos por 10 minutos más. Regresamos con más acá en Conexión Latina con Luis Moreno antes que se nos vaya, porque tiene un compromiso y aquí estamos, bueno, contra el tiempo. Es que está pasando demasiado rápido, el tema está súper interesante y lo notamos gracias también a los comentarios de nuestra gente bella que nos sintoniza, que nos escribe, que nos comenta e interactúa con nosotros. Entonces, dejamos una pregunta al aire. Las emociones como la tristeza, Luis, como la rabia, ¿estas emociones son sanas realmente? Sí, fíjate que sí son. Es importante experimentar todas las emociones, las positivas y también las negativas. E interesantemente, hay emociones como la tristeza, que la gente siempre asocia como algo negativo, pero la tristeza no siempre es necesariamente algo negativo. De hecho, algunas grandes obras y creaciones que se han creado en el mundo, maravillosa, fueron creadas porque una persona estaba experimentando un sentimiento que podría considerarse negativo como la tristeza. Algunas de las grandes canciones, si piensas en, por ejemplo, en canciones que fueran escritas por, mira, Juan Gabriel, Armando Manzanero, tú sabes, los grandes compositores de los boleros, ¿no?, de todos los tiempos. Muchas de esas canciones fueron, se escribieron para capturar una emoción de tristeza y cuando eso se creó, bueno, primero se creó una obra maravillosa que todavía queda en el tiempo. Algunas de esas canciones tienen 40 años sonando o más, pero también ayudan a que otra persona pueda conectar con una experiencia. Si una persona, o sea, por ejemplo, estas canciones de, tú sabes, una canción triste porque me pasó algo malo con mi pareja o algo así, mi pareja me dejó. Entonces, yo a través de esa canción, esa canción puede ayudarme a drenar esa tristeza que estoy sintiendo porque para poder avanzar hay que sentir la experiencia. De hecho, eso es algo muy importante porque algunas personas creen que una de las cosas que podemos hacer es saltar, o sea, por ejemplo, cuando yo te digo, oye, Mariclavia, ¿qué tienes? Te veo triste. Bueno, es que, tú sabes, se murió mi abuelita. Entonces, ay, ¿y cuántos años tenía tu abuelita? Bueno, tenía 80 años. Ah, bueno, pero Mariclavia, ya tenía 80 años, vivió muchísimo. No necesitas estar triste. Deberías estar alegre, más bien. O sea, vamos a celebrar porque dicen, no, tú quieres estar triste porque tu abuela era una persona importante para ti y, de hecho, la tristeza en ese caso, la tristeza por la pérdida de un ser querido es una manifestación de amor. Tú estás triste porque tú la quieres. Entonces, yo no debo decirte, no, no estés triste, sino que yo tengo que acompañar para que tú experimentes tu tristeza y una vez que tú hayas pasado a través del sentimiento, la experiencia, es lo que de la tristeza te va a permitir avanzar. Y quiero tocar en un punto que dijiste antes, que es algo muy, muy importante. Los varones y las mujeres, los niños y las niñas, somos criados de forma distinta, ¿no? Y eso es muy importante porque, o sea, no debería ser así. Y el resultado y la consecuencia de que criemos a los niños y a las niñas de forma distinta es que a los niños les decimos que no deben llorar, que no deben expresar sus emociones. Entonces, las mujeres ahora terminan casadas con hombres que no son capaces de poder manifestar sus emociones, que posiblemente una mujer está casada con un hombre que siente amor por ella, pero que no aprendió a expresar el sentimiento del amor porque no, porque haber sido expresivo como hombre fue visto de una manera negativa, ¿no? Entonces, es importante que le enseñemos a los varones y a los hombres a que puedan conectarse con sus emociones y expresarlas, incluso emociones como la tristeza y el amor. Desde pequeñitos. Y también tocaste un punto que se me vino a la mente también, es que a veces nosotros estamos como en piloto automático. A veces también nosotros no, cuando contestamos un ¿cómo estás, Mari? o ¿cómo estás, Luis Moreno? No expresamos realmente nuestros sentimientos porque si estamos tristes o estamos bravos por cualquier razón, de igual forma decimos, ¿bien? ¿Bien y tú? Como si estuviera todo bien. Y no es así. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, fíjate que, fíjate que, bueno, hemos hablado mucho del suicidio hoy, no era mi intención, pero es un tema importante. Fíjate que personas que han estudiado el suicidio, una de las cosas que están haciendo es que muestran videos de personas minutos antes de tomar su vida, ¿no? Horas antes. Y hay una persona que está en una fiesta con una gente, hablando con otras personas, y está completamente lo que pareciera ser normal, y esa persona ese mismo día, en solo unas horas o minutos, toma la decisión de tomar su vida, de terminar su vida, ¿no? Y la razón por la cual eso es importante porque es mostrarle el mensaje a las demás personas que no siempre podemos saber lo que las emociones que una persona está sintiendo viendo solamente la carátula del libro, ¿no? Y por eso es importante hacer preguntas como, ¿cómo estás, María Claudia? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están las cosas? Dime de verdad. Y cuando una persona te comenta, bueno, tú sabes, aquí no muy bien, tener la curiosidad de una manera respetuosa, ¿no? Y dependiendo la relación que tengas con la persona, decir, oye, de verdad, María Claudia, ¿pero qué pasó? ¿Quieres que vayamos? ¿Quieres irte a tomar un cafecito? ¿Quieres a que hablemos? O algo. Siempre estar ahí para nuestros familiares y nuestros amigos, porque muchas veces ellos podrían, les podría estar pasando algo y no saben cómo comunicarlo, y cuando ellos se sienten atrapados con esa emoción, pueden tomar una decisión que puede ser, pues, lamentable, ¿no? Y lo hemos visto con acciones trágicas como lo que ocurrió hace poco, lamentablemente, en esa escuela en Ubalde, que los padres del asesino comentaron que no tenían ni la menor idea, que ellos lo veían bien. Entonces, ahí nos damos cuenta. Tantas emociones, quizás, que tenía ese muchacho dentro, problemas, depresión, que no fueron atacados a tiempo. Otra pregunta para ya culminar, porque sabemos que estás apuradito, Luis, y de verdad me disculpas, pero el tema está muy bueno. Este, en la parte laboral, que es muy importante también saber controlar nuestras emociones, y digo esto porque hace mucho tiempo, esto no era así, antes la palabra emoción incluso estaba prohibido nombrarla en nuestros trabajos, pero esto ha cambiado con el tiempo. Entonces, actualmente, ¿qué papel juegan nuestras emociones en nuestro ámbito laboral? Muchas gracias, muchas gracias por la pregunta. Bueno, para terminar, yo me dedico a entrenar a líderes en todas partes del mundo para que sean mejores líderes, para que sean líderes más humanos. Y los líderes más humanos tienen que conocer las emociones, tienen que conocer sus propias emociones y poder conocer y conectarse con las emociones de las personas a quienes ellos están liderizando. Por ejemplo, en los últimos dos años, dos años y medio, con todo lo que ha pasado, con la pandemia, que muchas personas han perdido a personas importantes en su vida, amigos, y también con lo que ha pasado en la manera que hemos ido descubriendo más las diferencias que hay en la parte racial y social, ¿no? Y socioeconómica. Entonces, si tú tienes un líder que no sabe leer tus emociones, que no conecta con tus emociones, entonces el líder puede crecer en la compañía financieramente y la compañía puede tener muchas ganancias y puede crecer rápidamente, pero tú te puedes sentir que no eres importante, no te sientes valorado y no conectas realmente con esa persona. Si tú vas a una reunión, si tú estás pasando por un mal día, si estás teniendo un problema familiar, algo que te está pasando, que es importante para ti, y tú vas al trabajo y cuando comienza la reunión, la reunión es de nueve a diez, y la reunión comienza con la agenda, esto es lo que vamos a hacer, y tal, de una manera producción, producción, productiva, productiva, tú sabes, enfoque en las ganancias, enfoque en las ganancias, la persona se va a sentir, bueno, entonces yo no importo como persona, como ser humano, a mí me está pasando algo, o si yo hago un comentario, oye, disculpen, llegué tarde porque mi hijo, tuve que salir corriendo hoy en la mañana, llevar a mi hijo a la emergencia, porque tú sabes, estábamos asustados, pensamos que lo íbamos a perder, y la persona, ok, perfecto, entonces la agenda para hoy es, vamos a empezar con una persona que no te está escuchando, que no puede conectar con lo que te está pasando, y que no tiene la empatía para acompañarte a sentir contigo algo que es importante para tu vida, lo que se ha visto en los estudios, es que eso es una, los líderes que no son humanos, tienen una retención menor, lo cual tiene un costo significativo para la compañía cuando tiene que estar reemplazando a los empleados todo el tiempo, porque los empleados se van a ir si sienten que no son importantes para sus líderes o para sus organizaciones. Claro que sí. Bueno, acá vamos a terminar con esta frase, que es de Daniel Goleman, psicólogo, escritor, periodista estadounidense, y autor del libro Inteligencia Emocional, que se publicó por primera vez en el año 1995. Acá Juni va a ser la responsable de leer este pensamiento de este autor, el padre de la inteligencia emocional. Así mismo. El coste de la incompetencia emocional es altísimo para la empresa, para el trabajador y para la sociedad, por lo que sí queremos que la vida funcione, no podemos obviar esta realidad. Frase de Daniel Goleman. Así es, así es. Yo admiro mucho y sigo el trabajo de Daniel Goleman, es el padre de la inteligencia emocional, he aprendido muchísimo con él, y bueno, imagínense cuando él empezó a hacer esto hace tantos años, la gente no entendía, no creía, pero la buena noticia es que más y más personas están abriendo su mente para entender y para reconocer la importancia de la inteligencia emocional. Y con eso te doy las gracias, Mari Claudia, porque tú hayas dado un espacio de tu programa para este tema que es muy importante. Gracias por invitarme, un placer verte y espero poder trabajar con ustedes más adelante. Un abrazo. Claro, y de eso no hay duda, tus contactos, Luis. Ah, sí, me pueden seguir por acá, por Instagram, es Luis Moreno, todo en una sola palabra y las siglas T, C, B de burro, P de Pedro y N de nada. T, C, B, P, N, que son las iniciales de Twin Cities, las ciudades gemelas donde vivo, Business Peer Network. Así que nos vemos entonces por ahí. Y también me pueden buscar en LinkedIn. Si usan LinkedIn, búsquenme en LinkedIn Luis Moreno. Estoy acá en Minnesota y un placer conectar con ustedes. Un abrazo. El placer es de nosotros, Luis. Muchísimas gracias. Me encantó. Gracias a ti por la oportunidad. Éxito el día de hoy con todas tus tareas. Muchas gracias. Éxito para ustedes. Un placer. Muchísimas gracias. Chau. Wow, qué mal que se tuvo que ir, Luis. Sabía que este tema iba a estar muy interesante y hubiésemos logrado que he pasado las dos horas acá hablando con él porque es que de una respuesta salen y salen y salen más preguntas. Mi gente hermosa, gracias por estar allí. Las personitas que se conectaron por el live y estuvieron hasta el final, también muchísimas gracias. Quiero aprovechar por acá de saludar a Guadalupita. Me colocó por acá. Wow, tremendo tema, espectacular. Muchas gracias. A mi colega también, Gustavo Escalona. Besitos para ti. Mira que la invitación está pendiente también para que hagamos un programa juntos. Un gran locutor también de mi Maracaibo querido. Por acá, Marielva. Gracias, Mari y Claudia. Bueno, gracias a ustedes por estar allí fieles a nosotros, a Radio Positiva. Es verdad que esto nos contenta mucho y esperamos tener más temas como estos que nos ayuden a crecer más como personas y como profesionales. Juni, ¿algo que decir para que entonces avancemos con más música? Láven los trastes. ¡Láven los trastes! ¡Láven los platos! Eso aprendimos el día de hoy. A mí sí me desestresa, ¿eh? Bueno, con esto terminamos este live. El programa continúa, así que las personas que están acá en Houston pueden sintonizar la 106.1 FM, que es Radio Positiva Texas, y también los que están por fuera pueden bajar la aplicación, que es totalmente gratis, Radio Positiva Texas. Ya venimos.